Que me he vuelto a enamorar Ahora puedo ya decir que es La verdad es que me sorprendió Lo cuidaré y guardaré Ya no lo quiero perder Para ti es mi corazón Es este sentimiento que llevo aquí dentro Es este sentimiento que me hace volar Es algo tan inmenso, no puedo entenderlo Es bello y tan real Que me he vuelto a enamorar Por siempre tanto busqué Y no lo pude encontrar Me he vuelto a enamorar Me he vuelto a enamorar Me he vuelto a enamorar